En la esquina de los rudos, yo creo, amigos de Zacatecas, que con palabras nos quedaríamos cortos. En la escena aparece la parca. Hoy por hoy, uno de los mejores rudos, el hombre de la merced, él es Fuerza Guerrera. El hombre que se habla de tú, con el diablo, él es Satanás, satánico. En la esquina técnica aparece directamente desde un lugar sensacional. De la sultana del norte, y arriba el cabrito, dice, el jefe del equilibrio, el volador. Lo acompaña un gran gladiador. Todavía no nace quien le pueda hacer una lucha de apuesta. Escúchalo, satánico. Aquí está Máscara Sagrada. Y como capitán, aparece el que siempre le quita lo bailador a la parquina. El apolo acapulqueño, Liz Más. Como referis, aparece Reyes Landa, mejor conocido en México como el Tirante. Y Mr. Justicia, el gran Pepe Pepe, Tropicasa. Bueno, pues nos vamos a las secciones de esta lucha, que será verdaderamente sensacional. Y si le decimos que es sensacional, es porque en ambos bandos, rudos y técnicos, se encuentran gladiadores de una estampa y de una capacidad. ¡Qué bárbaros! Buenas tardes. Sí. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos están, pues, disfrutando de la lucha libre. Ahí dice la parca. Yo soy el número uno. El volador finalmente obedece como debe ser. Un luchador antes que nada es deportista y reconoce ser caballero dentro y fuera de los encordados. El que no reconoce ni ser caballero es este satánico que concuerda de por medio. Pero aquí llega la provocación de parte de volador, calando la pierna de Fuerza Guerrera. Llega la parca. Pero vea más que la sagrada y dice, ay, mejor lo dejamos para un domingo entre semana. Bueno, por lo pronto, arriba del cuadrilátero siguen las acciones. Aquí castigando ahora el genecillo azul. Bien ahí, con un cuatro al brazo, apretando perfectamente ahí al satánico. Aquí lo que tiene que hacer el satánico es tratar de girar, pero el castigo es muy doloroso. Aquí ahora hay palanca al brazo derecho del satánico. Bien aplicado el satánico por parte de Lismar y ya se escuchan los gritos en la tribuna. Lismar, Lismar, Lismar. Pero pues con quién se pone, con el jefe de las llaves y las contrallaves. No, no, pero qué me dices del satánico. Es un gran luchador, un hombre que conoce la lucha sorda, la lucha a ras de lona. Y mira nada más qué forma de llevarlo, qué forma de proyectarlo, la calidad. Pero, viste, no lo soltó. Eso es lo importante de esta llave. Que lo llevó a la lona, pero con el castigo. Ahí con el candado al brazo, bien aplicado. Ve la gente, la gente está metida de lleno en la lucha, la está viviendo. Qué importante la gente conocedora en la lucha libre. ¿Qué te parece? Y un lleno magnífico. Zacatecas es un público aficionadísimo a la lucha libre. Y se dan cita para festejar y vivir de muy cerca. Esta fiesta, este deporte espectáculo que es la lucha libre. Ahora ve nada más la manera de castigar Lismar con cruceta. Y todavía hincándole el codo en las costillas al satánico que no puede creerlo. Y ahora él solito se entrega, levanta la mano y todavía se palanca el brazo aparte de la cruceta que ya tenía. Y claro, el rostro de olor es verdaderamente lógico. Este señor tiene verdaderamente un físico impresionante. Se cuida en el gimnasio y del gimnasio a la arena. Se la vive, así está. Trata de ingresar ahí la parca, pero el volador vigila de cerca. Muy bien, volador, cuidando a su compañero. Esto es compañero y no como su compadre el misterioso. No, nada de eso, mira. Volador tuvo que intervenir para que castigara Lismar al satánico. Eso no se vale. Aquí los que están pasando de la raya son estos técnicos. Y tú no dices ahí nada, ¿verdad? Y tampoco ha dicho nada hasta el momento, tropicasas, muy atento aparece el tirantes. Pero lo que me gusta es cómo se está llevando esta primera caída a ras de lona, como le gusta a la gente. Aquí está la fortaleza de estos grandes luchadores. El satánico, un hombre dedicado 100% a la lucha libre. Un hombre que sabe manejar las situaciones difíciles. ¿Qué forma de levantar ahí a Lismar? Aquí debe tener cuidado porque el hombre que va a castigar ahora es el de la máscara. Mira precisamente cómo lo está llevando. Aquí el derribe perfectamente aplicado. Aquí se duele el satánico, no es para menos. Fue un golpe seco, bien aplicado, lleno de técnica. El chispazo, la genialidad de este hombre. Ahora en la escena aparece Parquiña. Aquí el movimiento sensacional. Aquí retando al volador. Qué forma de quitárselo. Aquí está la clase de esta Parquiña. Es cierto, no las ha traído todas consigo cuando enfrenta a Lismar, pero es lo que menos importa. Ahora viene con dos grandes compañeros. De esta forma están proyectando a Fuerza Guerrera. Y mira, lo hicieron a la mala, Jesús. Hay que lo vean misterioso. Esto es compañerismo. Y nos vamos. Cuando castigan a Fuerza Guerrera, que dice, ¡Viva México! Y ahora pues sí sorprende ahí a Máscara Sagrada. Y también lo hace, pero a su estilo, por la espalda. Al volador. Se aprovecha perfectamente bien la parque y lo aprovecha también este Fuerza Guerrera. Lismar, observa. No se mete. Fíjate, fíjate, Andrés. No se mete. Ahí deja que son dos contra dos. Va, solitos. Que arreglen sus asuntos. Bueno, muy pareja esta primera caída, Jesús. Eso es cierto. Pero vamos a ver. Aquí está una gran rivalidad también. Máscara Sagrada enfrentándose a la Parquiña. Ya se escucha el grito en las alturas. Parquiña, Parquiña. Cha, cha, cha. Ya tiene porra aquí en Zacatecas. Sensacional. No cabe duda que es un ídolo. A ver qué es lo que hace Máscara Sagrada. Qué forma de girarse por parte de la parca. Ahí lo pinta arriba y abajo. No conecta ningún golpe. Y ahí la parca entra a festejar con el respetable. Y fíjate, el tirante es lejos, lejos de hacerle a la parca que reaccione, que reflexione. Que no es box porque no tiene que andarle bailando absolutamente nada. Al que reprende esa Máscara Sagrada, lo reprende bien porque no debe estar abajo del cuadrilátero o fuera de este, quiero decir, sino arriba. Pero la parca no le dijo absolutamente nada. Cuando la parca ya lo estaba poniendo en problema, rápidamente se giró porque si algo tiene rapidez y fortaleza, este Máscara Sagrada. Listo. Bien. Ahí guardando las distancias con la parca. Midiendo ahora las fuerzas. En esta sensacional toma, vemos como el trabajo de cuello en este arco olímpico. ¿Cuál cuello? ¿Cuál cuello? Por supuesto, ese que tiene ahí, Nimoki, ¿cuál? ¡Hombre, no! Magnífico trabajo de gimnasio. ¡Ve! ¡Catapulta para proyectar del otro lado del encordado! Esta es Máscara Sagrada, es lo que te estaba diciendo. El trabajo de gimnasio es súper importante para un luchador. De esta manera llega y hace su trabajo como mejor puede. Así que vamos a seguir con esta emoción porque esto va a ser una característica principal en esta lucha. Bueno, aquí la parca le dijo en esa catapulta, catapult, chin, chin, gori, 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 tilín, tilín. Bien, por la parca que está atento a todo. Recuérdame que en esta Navidad te regale tu cancionero, Andrés. Bueno, por favor, pero sensacional la parca. Mira, mira, cuando entra en acción la parca, el público se queda embelezado, disfrutando. Este es un luchador y es rudo, por supuesto. Ese era el tirantes. Y bueno, pues aquí el que no sale muy bien es Máscara Sagrada. Llega ahí al auxilio este que sí es compadre de todos los luchadores. El volador, característica de volador, la amistad. La amistad y el compañerismo. Porque ve a un compañero lastimado y va a ver qué es lo que sucede. Y después dice, bueno, pues a luchar porque a eso viene a cumplir. Aquí viene el hombre que gana dos veces el salario. Mínimo. No, mínimo, ni nada. Más de lo que cobra este Fuerza Guerrera. No, hombre, no, hombre. Le pagan doble porque ve la calidad de la hechura. De esta magnífica catapulta y no lo puede creer. Este terror del barrio de la Mercedes se la repite. Dice, no te la prendiste. Bueno, pues ahí te va. Y todavía giro quebradora, dolorosísima. Se queja de faul Fuerza Guerrera, cosa que jamás existió. Mira, la gente tranquila porque le creyó a Fuerza Guerrera del faul. Pero mira, además, Fuerza Guerrera tiene la inteligencia. Sabe romperle el ritmo a los técnicos. Es precisamente lo que él quiere hacer. Ahora en la escena aparece el satánico enfrentándose al Ismar. Mira, no lo puede sujetar. Es ahí corrioso el satánico. No se deja. Ahora lo lleva y de esta forma lo proyecta. Qué forma de moverse del satánico. La velocidad, el carisma que tiene este satánico. Cómo se escurre el satánico. Aquí está fallando. Pero esto es producto. Aquí él quiere acabar ya en estos momentos la primera caída. Aquí se lo están llevando con quebradora bien aplicada. Y aquí se está quejando. Pero también para que el Ismar se calme. Y mira, cómo no hay continuidad por parte de los técnicos. ¿Cómo va a haber continuidad, mi querido Andrés? Si no hay nadie con quien luchar, es decir, ningún rudo. Ahora ya ingresa la parca. Ahora sí. Y ya está Máscara Sagrada pasándolo en todo lo alto. Bien Máscara Sagrada. Lo esquiva perfectamente bien, pero lo sorprende con patada ahí a la cara. Y lo pasa perfectamente. Con una vuelta de campana. Pero lo vuelve a sorprender está la parca, que es mañoso como él solo. Pero ve la manera de proyectarlo y azotarlo contra el tapiz. Se duele, se queja de foul. Cosa que jamás existió. Ya que lo entiendan los rudos, ya ese engaño, esa patraña ya pasó de moda. Ahí sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Ya que la parqueña es puro hueso. Así que no hay foul. Por primera vez estuviste acertado. Gracias, amigo de Misterioso. Aquí está Fuerza Guerrera. Que alza las manos por un golpecito que da ya se siente que es el jefe. Nada, fuerza. Échale, échale si puede. Porque está con un campeón, campeón de peso, semi-completo nacional. Es Lismarck. Y la parca no pudo hacer la hombrada. Lo retó alguna vez. Y no pudo. Y todavía no hay quien se le ponga enfrente para volverlo a retar. Porque es un gran campeón y lo reconoce hasta Fuerza Guerrera. Que ahora es sorprendido por patadas ahí al pecho. Pero vienen las evoluciones de Lismarck. Tiro quebrador para doblegar a Fuerza Guerrera. El hijo predilecto del barrio de la Merced. Está sometido ahora por este que es Lismarck. Se prepara ahí Volador para precisamente hacerlo volar. Y el que ya sale es este Fuerza Guerrera. Y vaya manera de estar confundidos los rudos. Bueno, aquí deberán tener mucho cuidado los rudos. Porque pueden perder aquí la primera caída. Aunque aquí se aviva la parca. Pero de esta forma se lo está llevando Volador. Hay cuentas de por medio. Aquí está contando el tirante los tres segundos. Y está fuera de circulación la parquiña. Y también Satánico. Pues rápidamente se avivaron los técnicos. Y de una forma brillante están terminando esta primera caída. Honor para quien honor merece. Brillaron los técnicos. Ahí ya levantando los brazos. De los que se llevaron la victoria. Por lo menos hasta el momento. En esta primera caída que ya terminó. Desde Zacatecas. Con un lleno espectacular. En este gimnasio Marcelino González. La caravana tres veces estelar. Por Televisa es triple A. Para la segunda caída. Una contienda de poder a poder. Se vieron buenas llaves y contrallaves. De parte de Satánico y de Lismarck. En el principio de esa misma. Y ahora en el compromiso de esta segunda. El que hace el arribo es precisamente Máscara Sagrada. Y el Satánico. Y la gente le dice que quiere llorar. Quiere llorar. Y ve a Fuerza Guerrera que se enoja. Pierde los bártulos. Pero con los que tiene que luchar es precisamente con los que están del otro lado. Quiero decir con Volador y Lismarck. Así que mi querido Fuerza. Regrésese a cumplir con su deber. Ya hombre. Ya no se enoje. El que se enoja pierde Fuerza. Échale. Si puede. Claro. Aquí ya está Máscara Sagrada. Y el Satánico que quiere darle la mano. Pero esta ya se la sabe. Se la sabía. Quiero decir. Este que es Máscara Sagrada. Cayó en la trampa y le dieron un verdadero rodillazo ahí. A la altura del plexus solar. Y todavía se lo lleva ahí con Crochi. Lo azota. Para dar una muestra de cuán verdaderamente tramposo es el Satánico. No. Tiene clase el Satánico. No cabe duda. Mira. Lo estaba utilizando de trapeador aquí. A este Máscara Sagrada. Ahora los que están dominando son los rudos en esta segunda caída. Vamos a ver qué es lo que hace el Satánico. Ahí le da espacio a Máscara Sagrada. Se gira perfectamente el Satánico. Ahí se está pasando. Se equivoca Máscara Sagrada. También se equivoca el Satánico. Equivocaciones en esta segunda caída. Aquí se lo está llevando. Reguileta y quebradora bien aplicados por parte del enmascarado. Ahí con la mano en todo lo alto. Brillante la demostración por parte de este encapuchado. Aquí está el rictos de dolor por parte del Satánico. Que se quiere salir pero no lo deja. Máscara Sagrada. El público pidiendo otra, otra, otra. Pero muy hábilmente el Satánico abandona el cuadrilátero. Cuando aparece en la escena Parquiña. Aquí está la Parca sorprendiendo a Volador. Pero vaya manera, vaya que está enojado este que es la Parca. Y todavía le baila. Estos pasitos se los enseñara Ramón Castillo. Ya debería de enseñarle otros. Pero aquí viene Volador. Ve, esta es agilidad. Juego de cuerdas. Lucha espectacular. Partijeras voladoras. Y lo saca perfecto. Esta es la maestría de un gran profesional. Vuelta de campana. Y ahí la Parca lo deja viendo estrellitas y satélites. Y ahora de nuevo. Vuelta de campana. Para pasarlo en todo lo alto. Y ahora lo engancha perfectamente. Lo saca de lado. Y dice la Parca. ¡Ay! ¡Nomás! ¡Ay, nomás! Bueno, la Parca ahí muy inteligente. Dice que no más. Que le den descanso. Pero mira, aquí lo importante es que el Volador se queda, pero de una sola pieza. No sabe ni qué pasó. No hay continuidad por parte de los técnicos. Y le está dando la mano ahí la Parca para que veas que es muy educado. Falla el izquierdazo. Y mira cómo lo conecta Volador. Eso es inteligencia. Si ya se la sabe el Volador, ahí le reclama que fue con el puño. Que lo golpeó con el puño y que eso no se debe. Pero ¿por qué no le dicen ahí a la Parca que andar dando la mano y luego hacer traición tampoco se debe? Bueno, ahí se lo dejamos de tarea, mi querido Tirantes. A ver si con esta prende de una buena vez. El que ingresa ya es Lismar. Y Fuerza Guerrera anda más preocupado por lo que diga el público que por lo que pasa dentro del encordado. Sale bastante dorido porque fue un derechazo terrible. Terrible el que le conectó ese Volador que, bueno, ya se vio que también puede meter las manos como los grandes del box. Y aquí ya está la acción y el látigo perfecto de Lismar contra Fuerza Guerrera. Lo esquiva perfectamente bien y así lo hace también este Lismar. Y solamente se queda ahí en amenaza. Lo proyecta bien de un lado del cuadrilátero. Pero no se da cuenta que la agilidad y el resorte que tiene Lismar es mucho más. Pero ahora sí se le hace la vuelta de campana y se la conecta perfectamente bien Lismar. ¿Cómo la ves, Andrés? Bueno, pues ya lo sabes. Catapult, chin, chin. Gori, gori, gori. Tilín, tilín. Bien ahí por este Lismar. No más, no más. También dice Fuerza Guerrera. Lo mejor en esta segunda caída para estos técnicos. Pero la chispa, la genialidad. No cabe duda. La tienen los rudos. Ahí se enoja. Fuerza Guerrera con el público. Está tirando a su compañero. Ahora, ¿qué pasa? Ahora ya va la parca. Pero se inca. Mira, inteligente. Su compañero sabe que nada, ¿no? El público dice que no. No, además no le puede pegar al líder. Le puede cobrar cuota extra. Así que mejor que ni le busque. Mangas al chaleco esta parquiña. Ya llega el satánico. Le dice, mira, es una equivocación. Somos humanos, muchachos. ¿A todo eso le dijo? Sí. ¿Sabes leer los labios perfectamente? No, pero me lo imagino. Ah, bueno. Ahora, la parca. ¿Ahora sí? Mira nada más el compañerismo de los rudos. Ahora castigando a este Máscara Sagrada. Y aquí tienen que aprovechar este momento esos rudos para empatar la lucha. Porque si no se pueden ir en dos al hilo. La gente quiere que regresen los rudos. La afición de aquí de Zacatecas apoyando bien a los rudos. Qué importante. Mira, apoyando a los rudos. No, lo que pasa es que le están pidiendo que les pague lo que les debe ahí el satánico. Porque hace un año que vino, pidió prestado y no había regresado con el tal asuntito. Y aquí el que sufre es Máscara Sagrada. Porque sí, efectivamente ya encontraron el camino para doblegar a los técnicos. ¿Qué es este? Dos contra uno. Patadas ahí a la altura de los parietales. Impulsándose desde la tercera cuerda Máscara Sagrada. Mientras tanto ya está volador. Ya usted el físico y lo sorprende ahí. Fuerza guerrera. Como es su estilo. El luchador que sorprende a sus enemigos por la espalda. Y aquí la parquiña haciendo de las suyas. Y volador, pues obviamente no puede hacer nada contra estos dos. Bueno, pues aquí castigando la parca a este volador. Aquí una pasada perfectamente aplicada en todo lo alto. Y ahora aquí está diciendo la parca que el que sigue también este rudo fuerza guerrera. Aquí tiene que terminar ya esta segunda caída porque se está largando demasiado. Si dejan vivir a los técnicos van a tener problemas. Aquí por lo pronto pasándola mal volador. Pero que aparezca otro técnico en la escena para castigar a dos. Lo que pasa es que no puede hacer ahí el relevo. Lismarck se estiraba a lo largo de la tercera cuerda. Sin embargo no pudo hacer el relevo. Y es por esa razón. Y ve, eso fue faul. No, no, no. Eso fue un faul totalmente, Andrés. Es evidente. El video no engaña. Pero nadie lo vio. Y aparte el volador aguantó. Y dice, pues total. Fuerza guerrera. Marcó el paso redoblado. Y dijo, marchemos. Y ya, pero no, no fue faul. Pues aquí está el volador. Eso fue faul. Eso que ni duda cabe. Pero aquí ya lo está haciendo un nudo verdaderamente. La parca con esto. Creo que pueden rendir a volador. Si no llega al arribo Lismarck. Oh, máscara sagrada. Lo trataba de hacer Lismarck. Pero lo sorprende fuerza guerrera. Ahí ya cuestionaba Pepe Tropicasas. Y ya había pedido rendición el volador. Ahora solamente falta, pues de alguna manera, rendir. Al capitán que es Lismarck. Al capitán que es Lismarck. Ajá. Vamos a ver si aquí lo puede hacer fuerza guerrera. Aquí se deja ver con una patada bien aplicada. Le sacó el aire. Lo deja en malas condiciones. Esto lo tiene que aprovechar ya este gran luchador que es fuerza guerrera. Aquí estamos viendo el medio cangrejo. Bien aplicado. Pero mira, aparece este técnico. Dos contra uno. Pero mira, en el pecado llevó la penitencia. Sí, porque lo sorprende satánico y la parca castigan. Lo toman ahí haciendo palancas a los brazos. Y con el puño golpeando terriblemente al rostro de máscara sagrada. Tirantes. Ahí le dicen, no, pues dale otro de mi parte satánico total. Se acabó. Se acabó la segunda caída. Y esto se empata en forma sensacional, Jesús. Sí, así están empatándose los cartones en este momento. La primera para los técnicos. Y ahora esta para los rudos. Desde el gimnasio Marcelino González. Justamente aquí en Zacatecas, Zacatecas. Vea usted el lleno impresionante de la caravana. Tres veces estelar triple A. Claro, por Televisa. Ha sonado el silbatazo ya para la tercera caída. El que está verdaderamente enojado es Volador. Que se trenza junto con la parca. Pero llega el satánico y entre los dos lo castigan. Poco es lo que puede hacer Pepe. Tropicasas lo tienen justamente a la mitad de la primera cuerda del encordado. Interviene tibiamente ahí el tirante. Es quizá solamente para ayudar a Satánico y la parca. Tratan ahí de, pues quizá romperlo en dos cosas que se ve difícil por la fortaleza del Volador. Y aquí está haciendo de publi relacionista Fuerza Guerrera. Ya dejan por un momento de molestar ahí a Volador. Sin embargo, el castigo ha sido incesante. Y no van a dejar este camino porque ya vieron que esa es la fórmula para deshacerse de sus rivales. Sigue castigando la parca a base de patadas y cabezazos. Enredado ahí en las cuerdas el Volador. Lismar quiere entrar pero el tirante se lo impide. Y también lo hace Tropicasas. Se descuidan y llega Satánico y golpea. Terriblemente con patada al plexus solar al Volador que no le está viendo muy bien. Amigos de Televisa, estamos en los momentos de la tercera caída. Mejor los rudos. Mejor acoplados. Vamos a ver también si pueden hacer algo aquí. Ya pueden terminar. Llevándose una victoria aquí de este gimnasio Marcelino González. Donde está lleno hasta las lámparas. Un lleno de bote en bote. La gente ha respondido espectacularmente. Y qué importante porque esta lucha de primera. Aquí el Satánico castigando de un derechazo a Lismar. Ahora lo lleva al juego de cuerdas. Aquí se lo quiso llevar pero muy hábilmente Lismar. Pero aquí se está equivocando el Satánico. Esto lo puede aprovechar perfectamente. El enmascarado aquí. Las patadas en cascada bien aplicadas. Hay castigo para el Satánico. Tirantes a los brazos. Pero nada. Parece Fuerza Guerrera. Y mira nada más. De un golpe está aliviando a su compañero el Satánico. Sí. Siguen castigando ahora a Lismar. Que a base de puñetazos ahí. Doblegando al campeón. Y este Fuerza Guerrera saca patada ahí a la nuca terrible. Y sale dolido Lismar. Y viene Fuerza Guerrera. Que si algo tienes coraje. Coraje y ganas de llegar mucho más alto todavía. Ya se ha ganado carteles estelares. Y pues su pretensión es mantenerse ahí. Y así deseamos que sea. Aquí midiendo fuerzas con Fuerza Guerrera. Y ahora a manera de Crutch lo azota ahí en el tapiz. Y cuestiona a Pepe Tropicasa si se da o no se da. Parece que dice que sí. No, no, no. Parece que dice que sí. Está moviendo las manos. No, no, no. A lo mejor está llamando a Tropicasas o al Tirantes que le ayuden. Ah, él aguanta muy bien el castigo. Mira aquí tenemos una toma magnífica que nos manda nuestro señor productor. El señor Rodrigo Silva. Sensacional. Mira aquí se ve la fortaleza de este Máscara Sagrada. Mira aquí aguantando el castigo. Pero para rendir a este rudo se necesita más que eso. Solamente lo está consintiendo. Ahora aparece la parca ahí oportunamente. Y creo que eso es lo importante. Ahora viene el castigo por parte de la parquiña. Vamos a ver qué es lo que hace aquí. Castigando el cuello de Máscara Sagrada. Aquí un derechazo. Lo está derribando. Y va afuera de la lona. Aquí el volador. Esto lo tiene que aprovechar la parquiña. Mira nada más qué movimiento por parte de la parca. Aquí está el puente olímpico. Hay conteo y el Tirantes. Se va a tardar una eternidad. Sí, sí, ya es de todos conocido. Como cuenta cuando están en problemas los rudos. Este Tirantes llega a Satánico para seguir castigando a Volador. Ya que la parca no pudo. Tiene que llamar su papá el Satánico. Pero llega Lismarck que también es jefe de jefes. Y ve la manera de sacar de problemas a Volador. Sí, dos contra uno. Y hace rato que hace un momento estaban los dos rudos. Y no dijiste nada. Aquí ya proyectan al Satánico contra las cuerdas. Y lo recibe con cegadora. Y se la repite otra vez para llevárselo a la nube. Y dice, ya con eso jefe. Ya con eso. Bueno, pero salió finalmente del cuadrilátero el Satánico. En la acción aparece la parca. Aquí castigando un duelo muy parejo. Interesante ver a estos dos hombres. Hombres que buscan la supremacía en la lucha libre triple A. La cachetada por parte de Máscara Sagrada. Aquí nuevamente contesta la parquiña. Pero qué golpe. Con la mano abierta, pero conectó perfectamente. Aquí se gira, se quita perfectamente Máscara Sagrada. Qué momento tan importante de la lucha. La forma de proyectarse de la parquiña ahí con una patada con giro, pero se quitó hábilmente. Aquí está derribando la parca a este Máscara Sagrada. Pero tomó mucho tiempo. Ahora el que sale proyectado es la parca. Le dio mucho tiempo. Lo consintió. Y no hay que tardarse. Viene el vuelo. Aquí viene Máscara Sagrada desde la tercera cuerda. Plancha perfectamente ahí a la parca. Los capitanes son precisamente ellos los que están en el encordado. El Satánico y Lismarck. Aquí midiendo fuerzas. Duelo de capitanes. Equivoca Satánico que se va de largo con el rodillazo. Pero saca bien patadas en corto este que es Lismarck. Se prepara para la plancha. Bien el vuelo de emoción. Captado perfectamente por la unidad de Televisa. Plancha perfecta. Para llevarse al capitán. Con el Satánico duelo de capitanes. Y ahora el volador. Y Fuerza Guerrera que trata de hacer. Pues ahí relaciones públicas. Pero el volador no tiene sentimientos para eso. Ni tiene tiempo para hacer saluditos de amigos con un tal Fuerza Guerrera. Lo sorprende bien con patadas ahí. Y trata de volvérselo a hacer. Lo deja dolido. Pero se esquiva. Esquiva bien. Y también lo hace Fuerza Guerrera. Vaya manera de estar escabulléndose y escurriendo a este Fuerza Guerrera. Bueno pues ahora tiene la gran oportunidad el rudo Fuerza Guerrera. Pero ahí muy hábilmente el volador se lo está llevando. Qué forma de ir por él. No lo dejó que lo proyectara. Ahora aquí puede haber rendición. Aquí lo está llevando. Hay conteo. Pero muy hábilmente. Mira esto es fortaleza de cuello. Lo que demostró aquí Fuerza Guerrera. Aquí está la desnucadora. Hay espaldas planas. Pero se debe zafar. No se zafó. Qué lástima. Porque tenía todo Fuerza Guerrera. Sí. Cómo no tenía todo por perder. Porque ahí se lo llevó con una terrible desnucadora. El orgullo de la Sultana del Norte. Y el público vive. Instante a instante. Felice Contenti. El público de Zacatecas. Que se dio cita para llenar. Este gimnasio Marcelino González. De esta bellísima ciudad. Zacatecas, Zacatecas. Hay aficionados de Fresnillo. No lo puede creer el satánico. Y de esta forma se está llevando la victoria. Los técnicos capitaneados por Lismarck. Y con la asistencia de volador y máscara sagrada. Claro. La caravana tres veces estelar. Desde Zacatecas. Por Televisa.